Lo mismo que a todos los hombres, pero bueno, agarran lo que esté al frente. ¿Qué es esto? Esta parece ser la filosofía de los hombres, pero bueno, qué cosa. Hay que ser un poco más selectivos, digo yo. Pero bueno, hablando de mujeres, hay un montón de chicas, no en la televisión abierta, no, en el cable. Que muchos de repente no las conocen, pero ahora que la gente anda sapeando y mirando cable, pues estos nombres de repente no los conozcan, de repente solo las han visto a ellas, pero no sabe que son una de ellas, Shirley Bach, la otra se llama Johanna Boloña y Alexandra Holder. Son tres nuevos nombres que ya hace algún tiempo están, que dan y dan información y están saliendo mucho en el cable. Así que si usted no las conoce, se las presento aquí. Dicen que la televisión peruana es Magali Medina, Gisela Balcárcelo, Raúl Romero. Y es que valgan verdades, son los personajes más conocidos de la telechola, pero no los únicos. Coja su control remoto y haga sapi. La moda y la belleza está en la tele. ¿Pero para qué? Él se va a dar una finchada con dar una vuelta olímpica luego de cinco años. Vaya sorpresa. Chicas guapas, caras nuevas, rostros a los que no les importa el rating ni la adrenalina televisiva. Alexandra, Shirley y Johanna viven relajadas en una burbuja llamada cable. Hola, hola, amigos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Central Deportiva. Alexandra Holder tiene 26 años y lleva casi un año siendo el rostro del deporte en CMD. Compadre, siguen cerca de los punteros, pese a que Elianza Lima sufrió su primera caída en Ayacucho. Aunque no sabe de gambetas y menos de chalacas, esta guapa mujer ha sido un gol de media cancha para Cable Mágico Deportes. Hay dos jugadores churros en el fútbol. El peruano y el otro que ya no es peruano. ¿El hombre fue su mamá? Peirón. 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 Ah, perfecto, perfecto. Creo que está soltero. Si no que lo diga George Forsyth, el metrosexual del fútbol que suele rodearse de bellas mujeres. Me parece perfecto, ¿no? Lindo escuchar toda la opinión y los comentarios de fútbol de una chica. No estamos acostumbrados a siempre ver hombres viejos, feos. Ahora pues le están dando una nueva imagen. Que tiemblen los Fleischmans, los Núñez y compañía. Alexandra respira fútbol, aunque la coquetería no la deja de lado. Normalmente, todos estos son perfumes. Me encanta, para mí es básico, que una mujer huele bien, es básico. ¿Y cuál es tu perfume favorito? ¿Te gusta más? El Yador. Este es Yador y este es Yosein Miyake. Aunque a veces, ha sido víctima de los fouls más arteros del machismo local. Ale contrarresta tanto machete sudando la gota gorda en el gym. Más tarde, en el spa. Porque una cara bonita no sirve de nada. Si no sabes hacer el trabajo, no te sirve de nada. Tener una cara bonita, un cuerpo bonito. Además que hay N chicas mucho más bonitas que yo. Pero su verdadera debilidad está en los trapos. No puedo con mi genio. Siempre me tengo que comprar algo. La tele es el primer canal femenino del Perú en señal abierta. Shirley Butch es más experimentada en la caja boba. Ha actuado en varias telenovelas en Colombia y Miami. Y por si fuera poco, lleva siete años de feliz matrimonio con el galán de galanes, Bernie Paz. Sus cabellos dorados y esa mirada penetrante fueron sus armas para convertirse en la imagen principal de la tele. Un canal que pertenece al grupo ATV. Doy pase a las telenovelas, hay temas importantes los cuales tocamos como salud, belleza, música. En verdad tratamos de abarcar todos los temas que a las mujeres nos interesan. Pero Shirley no es solo un rostro bonito. Ella comparte la tele con su línea de ropa para niñas. Esta copia de la carta, a mil nadie de ser, es tumbado para acá. Claro. O sea, lo han hecho como medio para donde caiga. Ah, sí. O sea, por donde pasó la máquina. Claro, por donde pasó la máquina. Yo diseño, ¿no? Entonces, lo que yo dibujo, lo que tengo en el papel, me encanta verlo plasmado. Y muchas veces, la ropa que, como la dibujé, me doy cuenta en el momento que se le puede hacer más y más. Entonces, estoy durante todo el proceso. ¿Quién va? Ella es Shirley Bax, una mujer que nos encandila a través del cable y que nos hace olvidar por un instante los canales de señal abierta. Estoy orgullosa de quién soy, hija de quién soy. Esta guapa mujer es hija del economista y exministro Carlos Boloña. Pero Joana no es amiga de los números. Lo suyo es la chacota, el vacilón, la joda a las 11 de la noche, en Entre Titulares de CMD. ¡Feliz día, mamacitas! ¡Feliz día a todas las chicas del Perú! ¡Un gritito, por favor! ¡Champions League! Ahora pasamos rapidito nomás, cruzamos el charco. Y nos vamos a... ¡Champions League! Joana respira fútbol. En casa tiene un mini estadio. Colecciona álbumes de los mundiales. E incluso tiene la bubucela de Sudáfrica 2010. Ese es un libro súper exclusivo, por decirlo así, que lo sacó la marca italiana Dolce & Gabbana. Mira, todo hecho con el logo de la Federación Italiana de Fútbol. Y lo hizo justamente porque fueron los campeones del mundo en el año 2006. ¿Y cómo fue el jugador más churro en el último mundial? ¡Más churros! ¡Ah, su... Demasiados, ¿ah? Sí, sí, sí. Eso es lo bueno de las mujeres, que podemos ver el fútbol desde dos puntos de vista. Tanto el técnico como el físico. Los hombres solamente lo pueden ver desde uno. Pero este es solo su vacilón. Esta rubia de metro ochenta se dedica a su empresa de lati. ¿Quién regresó después de verano? Está medio flojo, ¿no? Sí. A ver, explícame los pedidos que tenemos para esta semana. Veo desde qué le dan a las vacas de comer, hasta qué sabor le damos ahora a la nueva mantequilla y cómo es el empaque y a dónde se va a distribuir. Maneja sus tiempos. Es su propia jefa. Por eso, cuando está estresada, monta bicicleta para olvidarse de los problemas. Me gusta arreglarme, me gusta vestirme bien, soy rubia, altas hojas azules. Entonces ya, pues, las típicas tres características que dicen, ya, es una pituca, pero nada que ver. Para demostrarles a sus extractores que no es pituca y mucho menos palomilla de ventana, Joana se anima a comerse un ceviche en el corazón de la rica Vicky. Bueno. Ponedor. 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 ¡Como bastón! ¡Buenas! ¿Pasamos a la prueba o no? Pasamos a la prueba. Veinte puntos, ¿ah? Alexandra, Shirley y Joana, tres chicas guapas que le dan caché a la pantalla. Tres nuevos rostros que refrescan la señal del cable. Una opción más en la amplia programación televisiva. Así que ya sabe, su control remoto tiene la palabra. Vieron a la hija del ex ministro Boloña, alta, rubia, ojos azules. Alguien acá está que, como los gatos, así, está que se relamen los mostachos. Olvídate, Boloña, te pégate. Vámonos a un corte, venimos con esa pelea callejera entre casi toda la familia y una pareja de flamantes esposos. Hace poquito nomás se casaron y ahora peleándose en plena vía pública con el padre y con el hermano de la flamante recién desposada. Vámonos al corte y volvemos.